Voy a dar algunos versículos del Salmo 34 Damos bienvenida a cada uno de ustedes Si están sentibles de apagar al Señor Para los que no conocen, nuestro nombre es el Pastor Juli Rago La Iglesia de Dios Linaje Covido Así que estamos en esta casa Con el propósito de todos reunidos Que alabar y glorificar a Jesucristo Amén ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos al Salmo 34 Cuando usted lo tenga Amén, denle un amén fuerte Gloria al Señor, aleluya Dios es bueno, bueno y para siempre Jesús es misericordia Dice la palabra del Señor A la gloria de Dios Padre, de los hijos y de los Espíritus Santo Amén Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se goleará mi alma Los irán los mansos y se alegarán En grande seta Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y el mío yo Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó Y le dio a Jehová Y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová acampa Alrededor de los que le temen Y los defiende Esa es palabra del Señor ¿Cuánto crees esa palabra? Amén Le voy a pedir conmigo que usted cierre sus ojos Vamos a alabar al Señor Y que en esta noche Amén Venimos a adorar y unificar a Jesucristo Sobre todas las cosas Sabiendo que el propósito de esto No solamente Aleluya De adorar al apóstol Alejandro Pero sobre todo Glorificar el nombre del Señor Y que si hay vida en el medio nuestro También tenga un impacto Con esta experiencia de Jesucristo Amén Puede alabar al Señor Padre Te adoramos Te glorificamos Te damos toda gloria Te bendecimos Y te damos toda alabanza Toda supremanía Espíritu Santo Gracias por que en esta hora Señor Cuando tú nos permites De poder estar aquí Congregados en tu nombre Dios amado Gracias por esa sangre del Cordero Que fue derramada Y a través de esa sangre Que nos une Podemos declarar Que somos una familia en Cristo Nos hemos reunido Con un propósito De alabarte De bendecirte De glorificarte De declarar Que no hay otro Como tú en los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Dios amado Aleluya Tu palabra dice Que toda la tierra Está llena de tu gloria Señor amado Y en esta hora Declaramos que tu gloria En esta preciosa noche Es derramada En esta casa Padre mío Declaramos que Mientras te cantamos Te alabamos Tu presencia Comienza a tolarnos Padre mío Aleluya Comienzas a libertar Al cautivo A sanar al enfermo Y si hay algún perdido En esta hora Dios del cielo Que no tiene tu presencia Y tu Espíritu Santo Que esta sea la oportunidad Padre mío Para que ellos también Sean partícipes De las heridas bendiciones Que tú vas a derramar En esta casa Padre de la gloria Declaramos que Cada parte Cada ministro Cada hombre de Dios Dios amado Cada parte que vaya a tomar Señor Tu Espíritu Santo De testimonio Dios amado Que tú estás en esta casa Dios aguarda Los que vienen de camino Declaramos tu sangre Reprendemos y paralizamos Todas obras perversas De las tierras Y que también puede entrar Por tu sangre Para alabar Y bendecir Tu dulce Y tu bendito nombre Padre Toda la gloria Y toda la honra Te la damos aquí En el nombre poderoso De Jesucristo Amén Y amén Dame un aplauso A Jesucristo En esta hora Pasamos a esta palabra Amén Que usted siga alabando Y glorificando El nombre del Señor A su nombre Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando pueda Un fuerte aplauso Al Señor de la mente Es un privilegio Y una victoria Estar aquí presente Y defender cada uno De ustedes Aleluya A lo primero Mi nombre es Julio Listo Aleluya Bienvenidos a esta casa Esta es mi casa Aleluya Pastor Johnny Y quiero Compartir con ustedes Este cántico Pero primero Antes de eso ¿Cuántos quieren Adorar al Señor? Aleluya Muy bien ¿Cuántos quieren Adorar al Señor En esta tarde? Aleluya Gloria a Dios Aleluya ¿Y lo sabe hacer? Alaba a su santo Hombre Aleluya ¿Eh? Porque entonces Quédate ahí Y es lo tuyo Ok ¿Qué quieres? ¿Has atumado a la silla Y que está conmigo Este canto Porque tú todavía Se lo sabe Que dice así Adoraré Adoraré A mi Señor Yo entraré Mi santo tengo Para adorar Adoraré Adoraré A mi Señor Yo entraré Mi santo tengo Para adorarte Su misericordia Sobre mí Con el alma Y corazón Yo le adoraré Cuando tú estás Con el dolor De menos En la silla Su misericordia Sobre mí Con el alma Su misericordia Su misericordia Adoraré 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 A mi Señor Si obentraré Si santo tengo Para adoraré 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 ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estamos viviendo unos tiempos, ¡Aleluya! De intimidación, ¡Aleluya! Y quiero explicar esto, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En el tiempo de Andrés, el pueblo de Israel estaba intimidado por un gigante que conocemos por el nombre de Goliat ¿Cuántos están conmigo en eso? ¡Aleluya! Goliat era un soldado, ¡Aleluya! Conocido del tamaño gigante Y basado en las escrituras, era un hombre, un soldado Un guerrero tremendo, todo el mundo estaba intimidado porque era uno de los mejores, ¡Aleluya! Y en ese tiempo, ¡Aleluya! No había nadie que se podía parar enfrente de este gigante a derribarlo Todos los soldados que básicamente eran sido preparados también ¡Aleluya! ¿Cuántos me están oyendo en esta tarde? ¡Aleluya! Tenían sus armaduras, sus espadas, ¡Aleluya! Un gigante que llegó enfrente a este pueblo, a esta nación, pudo intimidarlos al punto de poder paralizarlos completamente Llegaba y se volaba del pueblo de Dios ¡Aleluya! 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 Un fuerte aplauso, Señor, por ese hombre abierto que se ha llamado ¡Aleluya! 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 Son para la gloria de Dios Son para la gloria de Dios Y aunque el hombre crea que es muy tarde, ¡Aleluya! Todo está bajo el tiempo de Dios, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y hoy quiero presentar a mi hija, ¡Aleluya! 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 En la cual había sentido en una canción, ¡Aleluya! 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 Y ella quiere compartirlo conmigo este día, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Puede gozarse con su primera vez que ha ganado el micrófono, ¡Aleluya! 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 Y este cántico se llama, ¡Aleluya! 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 ¡Bien! Estaba hablando con un hombre, un muchacho, un conocido mío y él me estaba diciendo, ¡y como le iba a la iglesia antes! que él había caído y me dijo Julio yo no pudo entender como fue que habiendo conocido a Dios como pude caer me había bendecido me había dado todo lo que necesitaba un trabajo de de mucha bendición que me pagaba muy alto tenía tres carros una casa gigante de seis cuartos estaba bendecido aleluya, me estaba diciendo este hombre pero se llegó a olvidar de que le dio todo eso y lo que lo proveyó y lo perdió todo en un segundo, aleluya y te digo una palabra que dice Julio yo creo que mi corazón se eliminó el amor por lo que me lo hizo y mientras él estaba hablando el Espíritu Santo me estaba dando letra y letra y letra y una melodía y lo formamos en este canto que dice así He dice traciado Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria a Dios, aleluya Quiero que sepan que hoy ha sido bendición Aleluya a este cántico Porque en un momento Que creí que había perdido a mi hija Gloria a Dios, ese cántico Nos ha traído más cerca, más cerca Aleluya Sigan orando por ella Gloria a Dios, aleluya El Señor le bendiga a ti mi parte Que el Señor le bendiga Cuántos adoran a Dios en esta hora Un fuerte aplauso al Señor Que se oiga fuerte De verdad que es un placer verles aquí Y damos la bienvenida a todos los que Han llegado en este momento Saber su fe todavía temprano Así que hay más personas que continuarán llegando Les damos las gracias por su respaldo Como bien saben Hoy más que un concierto Es una celebración de vida Estamos dando gracias a Dios A través de las alabanzas En lo que vamos a hacer Y sobre todo la cosa Por el propósito principal Como bien ustedes conocen Prácticamente Continuar en la renovación de fondo Para Estir con los gastos médicos De nuestro pastor y apóstol Alejandro Lid Aquel que pues No está enterado Así que muchas personas lo saben Pues el apóstol Estaba atravesando Una condición bastante fuerte Aparte de serga de salida En donde le voy a decir la verdad No se supone que estuviera vivo en Pasadituras Pero El Señor ha sido más que bueno Misericordioso Dios ha manifestado su poder Y hoy estamos Aparte del propósito De la renovación de fondo Lo dejamos en esto claro Porque vamos a aporar a Dios Y vamos a darle gracias al Señor Por todas las cosas que ha hecho No solamente en la vida de la apóstol Sino en la vida de nosotros De cada uno de los que estamos ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Yo quiero ver las manos arriba Yo quiero ver las manos De aquellas personas Que a los que conoce Que si hoy en casa aquí Se lo deja el Señor Yo quiero ver las manos De personas que dicen Gracias Padre Porque tu misericordia Ha sido demasiado grande conmigo Yo quiero ver las manos arriba De personas agradecidas Que dicen Soy un milagro de Dios ¿Cuántos pueden decir Soy un milagro de Dios? ¿Cuántos pueden decir Soy un milagro de Dios? ¿Veis? Se supone Se supone Que sea una época de ceremonia ¿Qué sentido? Porque es la guitarra Así que por eso Venía algo un poco informal Pero ya mismo la sueltaremos Y entonces estaremos allá al frente Pero A continuación Vamos a A orar Los próximos minutos Este es el griego Salvo Reyes El sonido del cielo De la iglesia Evangelica Jesucristo es el Señor Iglesia que partorea La apóstol Y la apóstol Carmen Lini Y Alejandro Lini Y tenemos esta salavanza Para Primero para Exaltar a nuestro Dios Que Dios Quiere trabajar con nosotros Y luego para Que también Edifiquen su vida Así que en esta hora Que vos seamos Débete Si, Señor Si, Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!